Hola, bienvenido, yo soy Bayardo Bolo, abogado, notario y juez, y hoy le traigo un nuevo caso. Pero antes de comenzar con el nuevo caso, vamos a leer el pensamiento. Si te andas muriendo de goma, échate un trago. Yo soy su abogado y juez, Bayardo Bolo. ¡Que pasen los litigantes! ¡Siéntese, señorita! Gracias. Disculpen que hay una gran goma, pero antes de empezar les voy a decirme. ¡Que pasen! ¡El desmatado! Ahí disculpen, pero es que tengo dos presupuestos. ¡Que pasen! Hola, mejor. Hola, siéntese, por favor. Gracias. ¿Cuál es el motivo que lo trae aquí? Y me da su nombre, por favor. ¡Ay, gente! ¡Se le cayó un traguito! Buenas tardes, doctor. Yo me llamo... Estebanano. Muy buenas tardes, doctor. Yo me llamo Rosa Nalbate. ¡Dale, desahódese! ¡Rápido! Sí, buenas tardes, doctor, le explico. Lo que pasa es que hubo una gran fiesta, un gran marcanal, y usted sabe que ahí pasa todo. Pues tuve una noche de pasión, y este que está aquí, cree que también estuvo ahí en eso. Y no. Y estoy embarazada, y como verá, el tren quiere que el niño sea de él, y le estoy diciendo que no, que él no tiene nada que ver porque me lo quebrás. Estabas, que estabas bien borracha. Chonchas, que los estabas bien borrachas y no te acuerdas. El que no se acuerda son vos y respetas, ridícula. Ese niño que estás esperando es mío, mío ese niño, y yo soy el padre, la madre, lo que sea, yo soy de ese niño que estás esperando. Uy, esto está buenísimo. ¡Orden, orden, orden! Está buenísimo, me la hice un trago. ¿Y eso que no ando a uno todavía? A ver, entonces, ¿cómo quedamos? Porque me mató la mujer muy buena, ¿no? Parecen hembra. Pero yo no sé qué es lo que te pasa a vos, así. Es que, ¿cómo te acabas que yo pueda quedar embarazada de vos? ¿Entendés, entendés? Que ese niño es mío. Es que no es tuyo, no es tuyo. Ya te lo he dicho ni mil veces que no. Escúchame, choncha, esquerosa, estúpida. Tú tenías las piernas también. ¡Estúpida, mi pelo, idiota! ¡Doctor! ¡Doctor, orden! Mira, doctor, por favor, necesitamos mucha ayuda. ¡Qué asco, de verdad! Para que no tengas que estar conmigo ni con mi bebé, si esto no es tuyo. ¡Hembra que es otro, como que soy igual que yo! ¡Auxilio, doctor, haga algo! ¡Orden en mi sala! ¡Orden en mi sala, doctor! ¡Estupendísimo! ¡Orden en mi sala, un crédito! ¡Orden en mi sala! Ya tengo la solución, tengo la solución, tengo la solución. El que tenga más billetes para comprarme una cajita de cerveza, le doy el caso. Y lo pongo el caso cerrado. ¿Quién me da más dinero para hacerme el otro guaro? ¿Quién? ¿Quién? A ver. Doctor, yo no tengo dinero para pagarle tanto. No puedo, no puedo invitarlo a eso. Doctor, doctor, por dinero no se preocupe que mire, aquí tengo dinero que ni me sale la billetera. Mire, está cargadísima de mucho dinero. Yo le doy más, yo le doy más. Por favor, necesito su solución, su ayuda, ayúdame, por favor, doctor. Yo le doy la madre de ese bebé. ¡Que no, no, no! El padre, lo que sea. ¡Orden, orden, ya tengo la solución! Ya sé a quién le va a quedar ese niño. Le va a quedar ese niño a este balano, porque usted no tiene dinero para mantenerlo. Mire que no me puede dar una cajita de cerveza a mí. ¿Este me lo puede dar? Pero antes de despedirnos, vamos a jugar el último pensamiento. Cuando vienes a un bolo tirado en una cuneta, regalarle 10 cordobabos. He dicho, casa cerrada. El niño le queda a este balano. ¡Ahhh! ¿Qué me quedaste a correr? ¡Y gracias, doctor, gracias! ¡Te lo agradezco mucho! ¡Chocas, querota! ¡Sí!